Hola, muy buenos días. Soy Fernández Rodríguez de Bogotá, Atega y de sinDioses.org y pues en el día de hoy vamos a mirar una segunda parte de este tema de coronavirus y religión. En el video anterior pues estábamos mirando cuál fue la reacción que tuvo el mundo religioso a raíz de esta pandemia nueva. Vimos diferentes reacciones que tuvieron frente a esto, pero en el video de hoy vamos a ver cuáles han sido las explicaciones que han dado estos líderes religiosos sobre el origen de esta pandemia. Vamos a hacer un análisis desde un punto de vista racionalista, desde un punto de vista ateo y pues bien, empecemos. Pues la mayor parte del mundo religioso ha dado sobre esta pandemia explicaciones que se pueden agrupar principalmente en tres grupos. Uno que es un castigo de Dios, un resultado de la ira de Dios. El segundo que es una señal inminente del fin del mundo. Y en un tercer grupo podemos encontrar de que es una forma en la que Dios nos está enviando un mensaje. Empecemos con las explicaciones del castigo, de la ira de Dios. Y pues es una fórmula que hemos encontrado a lo largo de la historia desde el principio. Y pues como la gente en el pasado nos explicaba las plagas de cólera, de viruela, etcétera, etcétera. Y pues que vemos que aún está viejo. Vamos a empezar con el caso del pastor Perry Stone. Él es un pastor protestante en la iglesia de Cleveland, Tennessee, a quien vamos a escuchar a continuación. All because of this particular virus that is deemed quite dangerous, especially if it continues to spread, because this particular one did not have a particular vaccine that had been prepared, knowing that it was about to come. I believe we're going to go into a season, and this is what I pray. I pray that God will be merciful to us, that God will somehow stop this particular virus out there, shorten its length of effectiveness, and have mercy on us as a nation. That's my prayer. That's how we should pray. But in that prayer of asking for help, we need to ask God to forgive us as a nation for shedding innocent blood and for mocking traditional marriage and for taking prayer out of school and Bible reading out of school and not allowing God Himself who created us to even be a part of our life. Well, as we could hear, the pastor, or this pastor evangelist, he has a culpa to the matrimonial equalitarian, to the abortion, to the interruption voluntary, to the embarazo and to the fact that no one can be able to do proselytism religious in the public schools, so that it has been a long time in the United States, to be the cause of the ira of God that comes and takes place in this pandemic. Pero no solamente en el mundo anglosajón se tienen esas explicaciones religiosas, solo están muy esparcidas en el mundo protestante. Tal es el caso de una página que encontramos que se llama Iglesia Quechua Perú. Es una iglesia evangélica en el Perú, en el cual ellos explican por qué se ha presentado una gran mortalidad de personas por COVID-19 en la ciudad de Guayaquil, en el hermano país del Ecuador. Y dice así textualmente, En Ecuador ya no entierran a sus muertos, incluso a los muertos por muerte natural. Hace dos meses casaron a dos hombres en Guayaquil, Ecuador. ¿Y qué pensaban? ¿Que Dios no iba a tomar justicia permitiendo estas pestes a todo aquel que fomenta el pecado y abominación? Por estas abominaciones llegó la ira de Dios a Ecuador. No podemos burlarnos de las leyes divinas promoviendo ideologías de género, el homosexualismo, el lesbianismo, los abortos y los grupos feministas. Amigos, busquen su salvación en Cristo. Antes de que sea tarde, entreguen sus vidas a Jesucristo. Usted no sabe cuándo la muerte puede llegar a tu vida. Hay cerca de 25 mil comentarios. Algunos de los que van en esta misma línea de la iglesia dicen, Alberto Montano responde, Y la espada de Jehová seguirá haciendo estragos en Ecuador por culpa de los gobernantes, que no atienden y que van a encontrar la palabra del Señor. A tiempo y fuera de tiempo, Ecuador. Entonces, pues aquí tenemos este ejemplo. Ahora miremos a un obispo católico, el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, quien dice que el coronavirus es castigo a Dios. Por... Bueno, escúchenlo ustedes. ¿Cómo un pequeñísimo, microscópico virus viene a decirle a la humanidad, ¡Ey, eres frágil! ¿No será que Dios nos está diciendo, oye, tienes un paro? No juegues a ser Dios. La humanidad ha querido jugar a ser Dios y a determinar quién vive. Vive, fíjense, en el año pasado, 2019, 50 millones de abortos en el mundo. ¡50 millones! Y el ser humano a gusto y proclamando su pseudo-libertad. Esos son hijos de Dios y los hemos asesinado. A caray, 50 millones y el ser humano como si nada. La corrupción, la violencia, los robos. Y nos vamos acostumbrando a eso. La eutanasia. La eutanasia. Ya me cansé de sufrir, que me mate. O los niños, que están muy graves, también los papás ya en Holanda y en Bélgica pueden decidir que los maten. Que se esperen los niños a ver qué género quieren ser. Que un niño decida que quiere ser niña, una niña que quiere ser niño. ¡Ah, caray! Seguramente Dios dice, oigan, hijos, ¿a dónde van? Momentito, déjame golpearte para ver si reaccionas, hijo mío. Bueno, pues ahí pudieron escuchar al obispo de Cuernavaca, pues echando la culpa a las personas que cambian de género, a las personas transgénero, a los padres de esos chicos que les han permitido pues vivir de acuerdo a su identidad, al tema, al aborto, a la interrupción voluntaria, el embarazo y el tema de la eutanasia. Yo tengo una pregunta muy grande, pues ¿por qué Dios no manda su castigo de manera selectiva y de manera justa? Pues si esas son las razones que lo tienen a él molesto. No deberían morir solamente los médicos que hacen eutanasia o que hacen interrupción voluntaria del embarazo. No deberían morir solamente los activistas o los ciudadanos que están o que estamos a favor de una muerte digna o de que las mujeres puedan elegir su maternidad, el tiempo y el momento de la maternidad. Pero vemos que no es así. Por ejemplo, en España, en Italia, el grupo poblacional que más muertos ha tenido con el COVID-19 han sido los adultos mayores que estadísticamente son los grupos que son más creyentes en Dios, que asisten a misa y que son más conservadores en estos temas. O sea, no se entiende cómo un Dios que se dice que es inteligente y que además es omnipotente, pues es tan ineficiente para aplicar un castigo. Lo peor para esta explicación del obispo de Cuernavaca es que han muerto sacerdotes católicos por el COVID-19 como podemos ver a continuación. Precisamente una de esas muertes desafortunadamente fue un padre que estaba haciendo su o tenía su misa en Brooklyn. Este padre desafortunadamente murió a consecuencia del coronavirus. Esta fue una de las víctimas, el mexicano Jorge Ortiz Garay, de 49 años. El efecto de estas explicaciones es muy parnisoso en la sociedad. No solamente que las personas crean que sí, que es un castigo y demás, sino que eso tiene efectos en los ciudadanos, por ejemplo, que llegan a cargos públicos o que llegan a ostentar cierta parte del poder político y que tienen que tomar decisiones. Entonces, imagínate una persona que crezca con esas ideas de la ira divina, de que es porque las personas tienen sexo, viven su vida privada de una manera que no es como los intérpretes religiosos dicen y pues puede tener, de hecho tiene efectos negativos sobre los derechos civiles de las minorías. Ahora miremos cómo un político se traga todo este cuento, todas esas falacias de la ira de Dios y después las escupe en el Congreso de su país. Estamos hablando de un legislador de las Islas Cayman, el señor Anthony Eden, quien culpa al reconocimiento de los derechos del sector poblacional LGBTI de traer los huracanes, los terremotos, el SARS y ahora el coronavirus. Look at other areas internationally and some of the things that happened in some other countries, the United States, a bakery refused to provide a wedding cake for a same-sex marriage and the owners were taken to court and prosecuted. Christian preachers are not allowed to refer to the biblical teaching as not supporting same-sex marriage and LGBTQ lifestyles and it is termed, as we hear so much, Mr. Speaker, hate speech and can be prosecuted. We have seen this propaganda in our own local newspapers when we try to speak up for the values of what we've been taught our lifetime that what we're saying are hate speech. It's not hate speech, Mr. Speaker, it comes from the Bible that I read quite frequently. Mr. Speaker, we have been warned over the years as our moral thoughts and actions and forgetting about God where it has led us. We are being warned. Remember Gilbert. Remember Hurricane Ivan. Hurricane Paloma. And our sister, Ireland, came in a break. Just earlier this week, Mr. Speaker, earthquake. One of the strongest tremors or the strongest tremor that I've known in my seven to five years to hit these islands. There's SARS. AIDS has been there for over the years, gradually taking out many people. And now we hear of the coronavirus, now declared recently a global emergency with the World Health Organization. Pues cabe preguntarse, entonces, ¿qué pasaba con los huracanes que azotaban el Caribe o los terremotos que azotaron el Caribe muchísimo antes de conceder cualquier derecho de derechos civiles a los gays y lesbianas? ¿Cómo explicar entonces los tsunamis, los volcanes que han ocurrido en otras partes, incluso en zonas no habitadas o que ocurrieron mucho antes de la aparición de la especie humana? O, por ejemplo, si tenemos el mayor vórtice anticiclónico en el sistema solar, que es la gran mancha roja en Júpiter. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Dios está castigando qué hizo allá en Júpiter? Pasemos ahora al siguiente grupo de explicaciones. Y es de que esta pandemia es una señal de la segunda ley de Cristo, del Armagedón, del fin del mundo, del arrebatamiento, según la variable cristiana que estemos mirando. Y pues, como ejemplo, vamos a tener, cómo no, a un representante de estos grupos que viven profetizando por mucho tiempo el fin del mundo. Y que nada que llega es nada más ni nada menos que un miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Es decir, de los 144.000 que van a subir en cuarto de alma al cielo y que es de los que pueden escribir las doctrinas y que esas de las tienen que tragar a pie juntillas los testigos de Jehová. Estamos hablando del señor Stephen Ledham, miembro del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Y pues, escuchemos sus declaraciones. Just a few months ago, most of us had probably never even heard the word coronavirus. The spread of this disease is distressing, to be sure. But we are really not surprised to see the world in the grip of such pestilence, are we? Jesus made it clear at Luke 21.11 that pestilence would be part of a sign of the last days. And in Revelation chapter 6, the ride of the fourth horseman includes mention of deadly plague. So the events unfolding around us are making clearer than ever that we're living in the final part of the last days, undoubtedly the final part of the final part of the last days, shortly before the last day of the last days. Esta explicación de las señales del fin del mundo está ampliamente distribuida en el mundo evangélico, pentecostal, adventista, mormón, de todos estos grupos milenaristas y pues también cabe preguntarse, como en el caso anterior, pues que si se genera un gran manto de duda sobre las cualidades morales de Jehová o de Jesucristo, según sea su vertiente, las cualidades morales de estos personajes, pues para poder enviar una señal del segundo, de la proximidad del fin del mundo, o sea, simplemente no podrían generar un texto en el cielo que todo el mundo lo pudiera leer en dos diferentes idiomas, no podrían aparecer el cielo, convertirlo en una pantalla gigante y hablar, aparecerse y decir, este es mi mensaje, arrepiéntanse, que se yo, va a venir, pero uno tiene que hacerlo por medio de cosas que siempre implican muerte, dolor, disolación, o sea, ¿cuál es ese afán con destruir, con muerte y demás? Obviamente, pues estos métodos son muy criminales, o sea, para mandar un mensaje de la proximidad del fin del mundo son demasiados criminales, otros dicen que simplemente es la anticipación de lo que va a ser un juicio final, pero de todas maneras que sigue siendo no la excusa de ser algo supremamente sangriento y criminal, pero miremos esto desde una óptica racional, las pandemias han existido durante toda la historia de la humanidad y cuando no teníamos antibióticos eran mucho peores, también todos estos fenómenos que se mencionan en Mateo 24, en otras partes como terremotos y demás, también han existido por mucho tiempo, en el caso por ejemplo de las pandemias, la peste negra que se presentó en diferentes oleadas o que fue muy fuerte, por ejemplo la del siglo XIV, mató en la mitad, en la tercera parte, casi la mitad de la población, algunos historiadores dicen que fue la mitad de la población de Europa y era una enfermedad supremamente dolorosa con unos bulbos y que dejaban o dañaban sistemáticamente todos los órganos del cuerpo, en ese momento se decía que también estaba próximo el fin del mundo, estamos hablando de 1347, 1350, durante todos estos años que arrasó la peste bubónica se decía que ya era inminente el juicio final, el fin del mundo y los eventos del apocalipsis, pero nada de esto pasó, vino el renacimiento y después hubo otros brotes de peste bubónica, por ejemplo la de 1665 acabó el 25% de la población de Londres durante los 18 meses que duró y en ese momento también se estaba diciendo que era el fin del mundo, de hecho durante esta peste fue que Isaac Newton pues tuvo que durar de Londres y tuvo la oportunidad de generar sus buenos aportes a la ciencia y al conocimiento, tuvo unos malos aportes y una gran pérdida de tiempo como también ponerse a hacer cálculos con base en la biblia del fin del mundo, cosa que tampoco llegó y que si en ese momento creía que las pestes, como todo el mundo decía, la peste bubónica era una señal del inminente fin del mundo, pues ese inminente fin del mundo no llegó. Hubo también plagas de cólera, de viruela, muertes por sarampión, por otras enfermedades bacterianas que hoy en día se pueden controlar como la tuberculosis y todo eso se decía que era el fin del mundo. Llegamos al siglo XIX en el cual hay una proliferación de denominaciones como los mileristas, luego ven los adventistas, los testigos de Jehová que vienen del mismo tronco diciendo que muy muy pronto, muy pronto se va a acabar el mundo, los mormones también diciendo lo mismo, de hecho son los santos de los últimos días desde hace dos siglos, desde el siglo XIX, entonces pues vemos que nada de esto ocurrir y los mismos testigos de Jehová de los cuales escuchamos a uno de sus miembros del cuerpo gobernante, pues han profetizado una cantidad de veces del fin del mundo, entre ellas la de 1975 en la que perdieron una gran parte de la feligresía y pues nada de esto ocurrió, porque habríamos de creerles en este momento si nunca ha ocurrido su famoso fin del mundo. Pero este argumento de las señales del fin del mundo es una pirueta mental para poder lidiar con los fenómenos naturales, ya habíamos visto que por ejemplo todos los cristianos que desde el siglo II hasta el siglo XIX, XX que se empiezan a tener las explicaciones de las enfermedades infecciosas, ya luego en el siglo XX que teníamos toda la tectónica de placas, se pueden explicar el vulcanismo y los terremotos, sabemos cómo se originan, no solamente se tiene una explicación, sino que hay evidencia de que esa explicación es la correcta, sabemos meteorológicamente cuáles son las condiciones para que se produzca un huracán, en qué direcciones podemos calcular su trayectoria y demás, cosa que en el pasado no lo pueden hacer y ninguno de estos pastores puede profetizar cuál va a ser la trayectoria de un huracán, hoy en día con la ciencia lo podemos hacer y pues por lo menos ya hemos quitado todas las situaciones que llenaban de terror a la mente humana, que llenaban de terror a los humanos, hoy tienen una explicación natural, si bien es cierto que no se pueden controlar por lo menos si podemos hacer muchas predicciones como el caso de huracanes que pueden salvar vidas y entonces con qué se quedan los religiosos, pues se quedan con simplemente si ya no está la explicación de los fenómenos naturales, pueden en últimas decir que es un resultado de su dios, como lo hemos escuchado pero pues quedan es apelar al futuro, un futuro armagedón, un futuro rapto secreto o segunda venida de Cristo pues que queda en el mundo de la fantasía en realidad es una venda para los ojos, es una venda para la razón este tipo de explicaciones y que lo único que hacen es justificar y alargar su no venida de Jesús, que no ha venido y que no va a venir por último veamos el tercer grupo de explicaciones que dice que la pandemia es una forma de como Dios quiere darnos un mensaje, llamarnos para que seamos más religiosos y en este es el punto de vista que Jesús tiene el pastor evangélico Arwen Lutzer de la iglesia Moody en Chicago, Illinois. Escuchemos y entonces, de acuerdo, el libro dice en psalm 46 que debemos de ser still y que Dios es Dios creo que esta crisis va a permitirnos a rediscoverer a Dios para los cristianos lo que significa es simplemente ser faithful y reconocer que es hora de ir a la iglesia en la iglesia. Esto es muy serio y Dios finalmente tiene nuestra atención. Con la oración y la oración debemos ser comprometidos a esto porque debemos ver la mano de Dios en esta pestilencia. Ahora, para los no cristianos esto también es una oportunidad maravillosa para nosotros para observar nuestra fe. Esta explicación que hacen los cristianos dejan de igual manera muy mal parado a su Dios es decir, un Dios que requiere llamar la atención de los seres humanos, de sus criaturas, a quienes creo para que lo adoren o para que se vuelvan buenos, para que vayan más a la iglesia o para que le diezmen a sus pastores tenga que llamar la atención por medio de una situación o que su mensaje es el llamado de terror, miedo y muerte pues es una táctica mafiosa. O sea, los mafiosos para hacerse temer, respetar y que sus órdenes sean obedecidas ordenan masacres, asesinatos, hacen atentados, como lo hizo Pablo Escobar o como lo han hecho muchos estos señores de los carteles mexicanos. ¿Qué diferencia habría en la forma de actuar de los mafiosos con un Dios que genera terror para que lo adoren y le obedezcan? ¿Se habrán dado cuenta de ello los pentecostales, los evangélicos, los adventistas? ¿Se habrán detenido un momentico a pensar en lo mafioso que podría ser su Dios? Ahora miremos el asunto de la maldad y del sufrimiento. ¿Por qué existe el sufrimiento en el mundo si existiese un Dios o por lo menos este Dios fuese bueno? Reflexionando sobre esto, en la antigüedad griega, Epicuro enunció una paradoja, o se le adjudica a él una paradoja, que muestra que es imposible que exista un Dios que a la vez tenga las características de benevolencia, de omnisapiencia y omnipotencia. Que todo lo puede, que todo lo sabe, pero a la vez que sí es benévolo y totalmente bondadoso. La paradoja dice así, ¿Está dispuesto Dios a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. Puede hacerlo, pero no está dispuesto, entonces es malévolo. Es capaz y además está dispuesto, entonces de dónde proviene la maldad. No es capaz ni tampoco está dispuesto, entonces, ¿Por qué llamarlo Dios? Cuando yo fui creyente, estas mismas preguntas, pues no formuladas formalmente como estaba de esta manera o como lo dice Epicuro, pues me las formulaba y no solamente yo, sino muchos de los chicos o de los jóvenes que hacíamos parte de la iglesia también nos hacíamos estas preguntas. Y los líderes religiosos usualmente no respondían de que pues la maldad y el sufrimiento era resultado de libre albedrío humano. Es decir, que en la libertad que Dios supuestamente nos había dado, pues estaba la posibilidad de elegir cosas y como resultado de esas cosas que se elegían podía venir el sufrimiento. Pero cuando estamos hablando de fenómenos naturales, cuando estamos hablando de cosas que escapan de los resultados de la acción de uno mismo, como pueden ser un terremoto, un tsunami o una pandemia, como se está viviendo, pues no cabe señalar allí el libre albedrío. O mencionar, por ejemplo, que fue el resultado de la entrada del pecado al mundo, pues ¿qué carajos? O sea, peca Adán, peca Eva y todo el mundo entonces tiene que pagar las consecuencias por la culpa de los otros. Es totalmente injusto. Que es resultado entonces del enemigo imaginario, del amigo imaginario. Es decir, es culpa de Satanás. Pero entonces, si Dios no lo hubiera acabado antes, no se habría ahorrado todo ese sufrimiento. Y si pudiéndolo hacer Dios no lo hizo, pues él tendría una responsabilidad ética sobre todo ese sufrimiento que se habría producido después de haber destruido a ese supuesto diablo. O si ese sufrimiento acabaría con la segunda venida de Cristo, como se nos decía, pues ¿por qué no vino hace muchísimo tiempo? ¿Por qué no vino el siglo I? ¿Por qué no le puso fin a esto y se habría evitado todo el sufrimiento y la muerte de toda esa mitad de la población, por ejemplo, de Europa, de Asia, que murieron con la peste negra de las personas que han muerto de hambre en las diferentes hamburnas que han habido? O en los desastres naturales como en Pompeya, en los demás volcanes que han erupcionado y que han matado. Allí habría también una responsabilidad moral de este Dios. Pues bien, estas respuestas que dan los religiosos en realidad no son muy convincentes y uno se pone a analizarlas detenidamente y a buscar cuál es la lógica que tienen. Tendríamos que admitir uno que simplemente no hay Dios y el mundo se mueve de una manera muy natural y son las explicaciones que la ciencia nos ha dado hasta el momento o que en el caso de que hubiese uno, sería un Dios que actúa de una manera muy mafiosa, que manda el terror para que lo adoremos en medio de su narcisismo patológico que exige que todo el mundo le esté cantando y le esté rezando. Pero, por otra parte, estas explicaciones rebuscadas de esta pandemia sobre el fin del mundo, el armaje de uno, la segunda venida de Cristo, es una multiplicación innecesaria de las explicaciones. Ya hacia finales de la Edad Media, en Inglaterra, un monje, Guillermo de Ockham o William de Ockham, para que vean que los monjes dejaron cosas buenas, aparte de la cerveza, también muchas de las bases de la lógica se las debimos a ellos, con las que hoy se sustenta el ateísmo, formuló un principio de razonamiento que hoy conocemos como principio de economía, principio de parsimonia o simplicidad, o también conocido como la navaja de Ockham. Este principio, enunciado en latín, dice Las cosas esenciales no se deben multiplicar sin necesidad. Es decir, que en un razonamiento basado en las premisas menos numerosas y más sencillas, es más probable que sea cierto. Esto es más útil cuando tenemos dos explicaciones que tienen las mismas consecuencias, partiendo en una igualdad de condiciones. Ahora, apliquemos la navaja de Ockham sobre la pandemia del COVID-19. Tenemos una primera situación, en la que tenemos como resultado, en todas ellas tenemos una pandemia que es causada por un nuevo virus. En un primer caso, tenemos que esta pandemia es causada por un Dios que crea o que permite la aparición del nuevo virus. Y por qué viene esto, viene de otra explicación, un Dios que quiere castigar a la humanidad y o enviarle señales. Si pasamos la navaja de Ockham, podemos quitar este primer componente. Y nos quedaría una segunda explicación, un Dios que crea y o permite la aparición del nuevo virus, que genera una pandemia que es causada por el nuevo virus. Pero, aún así, podemos pasar nuevamente la navaja y cortar esta primera. Una pandemia es causada por un nuevo virus. Y ya, esta es la explicación. Más simple, más sencilla, sin menos premisas, y que además tenemos unas premisas, uno y dos en el primer caso, que no se pueden evidenciar, o que no tienen evidencia incontrovertible. Puesto ya a resolver este caso, ¿qué es más probable? Que un Dios mande la pandemia con un castigo a personas que no necesariamente cometieron las conductas que castiga, o que sea simplemente un fenómeno biológico. Y nuevamente, ¿qué es más probable? Que un Dios mande una señal de fin de mundo a que sea simplemente esta pandemia un fenómeno biológico. Bueno, ya con esto, cerramos por hoy. No sin antes, quiero agradecerle a Luis Carlos Castellanos por todo el trabajo de edición en el que ha venido colaborando con Bogotá Atea. También invitar a las personas que han seguido los videos a que se suscriban al canal de Bogotá Atea, que nos sigan en Facebook, en Twitter. También tenemos una página, bogotá.ateos.com. En la parte de Sin Dioses tenemos la página sindioses.org, donde tenemos muchos de los artículos con los que inicialmente arrancamos. Tenemos el blog Sin Dioses y tenemos el fanpage de Sin Dioses también. Entonces, para que nos sigan por medio de esos tres medios, también aprovecho para comentarles que está suspendido, no cancelado, pero está suspendido el segundo encuentro latinoamericano de libre pensamiento que estaba programado para el mes de mayo en la ciudad de Pereira, en Colombia. Pues, por toda esta razón de la pandemia del COVID-19, está suspendido, como muchísimos eventos que se han tenido que suspender en el mundo, o como el encuentro de humanistas internacionales que estaba para agosto en la ciudad de Miami, pues también está suspendido. Vamos a esperar sobre estos dos eventos, el encuentro de humanistas internacionales de Miami y el segundo encuentro latinoamericano de libre pensamiento que está en la ciudad de Pereira, para cuándo se podrá reprogramar y les estaremos contando. No siendo más, muchísimas gracias. Por favor, comentenos qué otros temas les gustaría a ustedes que tratáramos en el canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!